Estos son corridos urbanos Anagin, Dicelo Chang, J-Man Modelos de pasarela y un tequila pa' las nenas La vida la tengo llena y ya pasó todas las penas Siempre que llego a la cena, vi a Epi la francachela La pirámide y el ojo siempre cargo en mi cadena Yo no soy como tú quieres, yo soy como yo quiero ser Y así voy a permanecer Coronamos donde pisamos, la plata multiplicamos Valenciaga aferragamos, gastamos donde miramos Los tickets, las pacas, mujeres en taca, por eso nunca le bajamos Tenemos el pique para que se ubiquen y puros corridos urbanos Yo te dije que algún día iba a ser grande Volando por la nube encima de los Andes Avión privado con destino a donde mande Cruzando la frontera el negocio se expande Modelos de pasarela, un tequila pa' las nenas La vida la tengo llena y ya pasamos todas las penas Siempre que llego a la cena, vi a Epi la francachela La pirámide y el ojo siempre cargo en mi cadena Yo no soy como tú quieres, yo soy como yo quiero ser Y así voy a permanecer Dos bolsillos llenos de lana, cambiamos el panorama Desde que llego a la fama, tengo mujeres diferentes en mi cama Se lo hago todas las mañanas, destapando botellas bucanas Vacaciones en Punta Cana, no creían, ahora me llaman Llegó la hora, nos toca a nosotros, yo soy un caballo y tú eres un potro Ando en la Uru fumando en un moto Con una baby de copiloto, gastando como si me gane la loto La envidia lo mata, de lejos lo noto Salimos a la calle y nos piden foto, mi flota cabrón, mírame como floto Modelos de pasarela y un tequila pa' las nenas La vida la tengo llena y ya pasamos todas las penas Siempre que llego a la cena, VIP la francachela La pirámide y el ojo siempre cargo en mi cadena Yo no soy como tú quieres Yo soy como yo quiero ser Y así voy a permanecer Y así voy a permanecer